El grupo de trabajadores sindicalizados del colegio de bachilleres que se desplazaban a través de la avenida Santos Dumont han llegado muy cerca ya del circuito interior donde ya los aguardaban elementos del agrupamiento de granaderos y les han impedido el paso para que continúen hacia el circuito y hacia la terminal número 1 donde era su objetivo. Han sido prácticamente detenidos en este cruce, se les ha impedido el paso. Este grupo de manifestantes continúa lanzando consignas, continúa latente esta manifestación aquí sobre la avenida Santos Dumont. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.